Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es muy relevante que corresponde al síndrome metabólico. Recordemos que el síndrome metabólico se va a caracterizar por este sobrepeso u obesidad, resistencia a la insulina o diabetes, hipertensión y elevación de colesterol y triglicéridos. Es muy importante abordar a detalle cada uno de estos puntos, sin embargo, pues la plática es relativamente corta y hay que tratar de hacerlo lo más completa posible. Y bueno, vamos a empezar hablando de la parte de resistencia a la insulina y para esto me gustaría mucho mostrar una imagen de cómo podemos sospechar algunos datos de resistencia a la insulina enfocándonos a las pacientes que son mujeres. Recuerden que esto puede ser desde la adolescencia o incluso en la etapa adulta que tengamos estas manifestaciones. Y vamos a ver que el síndrome de ovarios poliquísticos tiene este componente de resistencia a la insulina y muchas veces no se aborda como debería de abordarse. Vamos a empezar a ver que se pueden encontrar irregularidades menstruales, hiperandrogenismo, esto como lo vamos a notar, por acné, por irsutismo, es decir, la presencia del vello en áreas que esperaríamos que sean áreas específicas de los varones y también que es más grueso este vello a nivel ya sea facial, a nivel de la línea media que sube hasta a nivel umbilical o también a nivel del dorso de los pies. Esto es muy importante. Otro de los datos que podemos ver es la caída del cabello y problemas de fertilidad. También puede estar presente los quistes en ovario, por eso síndrome de ovarios poliquísticos, pero hay que recordar que no siempre se van a completar la cantidad de quistes para hacer solo por ellos el diagnóstico de ovarios poliquísticos. Entonces tenemos que hacer el abordaje integral. ¿Qué más podemos encontrar? La obesidad y obviamente pues la resistencia a la insulina que es lo que nos está causando este problema. Si se fijan, el porcentaje es muy alto de 3.6 a 15 por ciento de las mujeres pueden cursar con síndrome de ovarios poliquísticos y obviamente hay diversos grados de afección. En el grado 4 es realmente muy molesto y muy evidente, pero habrá pacientes que se encuentren en grado 1 y 2, que tengan estos brotes de acné frecuentes y que no sepan por qué les está pasando, la caída del cabello y bueno, hay que recordar que el abordaje siempre debe de ser integral, es decir, que el enfoque debe de ir no solo a los síntomas, es decir, no solo que tiene el insutismo o que tiene la pérdida del cabello o que tiene los brotes de acné o la irritabilidad, las irregularidades menstruales, estas irregularidades también en los cambios de humor, sino también recordar que hay que buscar la causa y que aparte de la causa, o sea, una de las puntos en común de estas causas va a ser la resistencia a la insulina. Pero ¿por qué esa paciente en particular tiene resistencia a la insulina? Pues hay que valorar diferentes vías moleculares y en estas podemos encontrar diferentes condiciones genéticas. Aquí vienen algunos ejemplos, muchas de ellas pasan desapercibidas y el único dato que vamos a tener sería el de los síntomas que nos llevan al diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. Por eso te recordamos que es muy importante ante el síndrome metabólico o el síndrome de ovarios poliquísticos o la resistencia a la insulina consultar, además del médico endocrinólogo, a un médico genetista, porque el manejo debe de ir en busca no solo de la resistencia a la insulina y de la corrección de esto, sino en busca de la causa para realmente poder ejercer una medicina predictiva preventiva y se puedan prevenir diversas complicaciones. Y bueno, vamos a continuar en esta parte de mencionar cómo es relevante los otros aspectos. Hay muchos pacientes que tienen problema con el colesterol y los triglicéridos y que requieren del consumo de atorvastatina, fibratos, desafibratos, pues también de metformina. Y este consumo no necesariamente logra regular estos niveles alterados de colesterol y triglicéridos y si da manifestaciones secundarias como la debilidad. Es por ello que no está mal el uso de estos tratamientos, pero conjunto al uso de estos tratamientos debemos de identificar la causa y identificando la causa podemos saber si esta causa es reversible o bueno, si en algún punto se puede revertir estas vías para que el paciente no sea dependiente del consumo de estos tratamientos. Hay pacientes que incluso su dieta es muy estricta, pudiéramos decir que casi viven de lechuga. Bueno, no es tan bien mencionarlo así, pero hay pacientes que realmente hacen un esfuerzo increíble por controlar esto y a pesar de eso sus niveles siguen siendo alterados. Esto nos hace pensar que hay algo que el médico o el profesional de salud o el especialista que lo está valorando está pasando por alto. Y recordar que sí, es muy importante el apoyo en la nutrición, el apoyo en el ejercicio, contemplar otros puntos relevantes como hidratación, etcétera, pero también una evaluación médica integral. Y esta evaluación médica integral tiene que llevar el apoyo desde el punto de vista de genética y epigenética. Recordemos que hay nuevos avances muy importantes que se pueden aplicar al manejo de los pacientes y que pueden potenciar el beneficio que se está obteniendo a través de los diferentes manejos, tanto nutricional como a nivel físico, pues, en cuanto a lo del ejercicio y que es muy importante corregir. Ahora, consideremos que no todos los pacientes van a cumplir lo del síndrome metabólico completo. Pero si nosotros ya vamos identificando que el paciente tiene resistencia a la insulina, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, ahorita mencionábamos un poco sobre los datos que vemos en el síndrome de ovarios poliquísticos, pero también podemos observar mayor pigmentación en áreas como el cuello, las axilas, los nudillos, los codos, y esto realmente nos puede dar el dato de que está el paciente presentando esta resistencia a la insulina. Si son varones, obviamente, pues, no pudieran tener esto de los datos de ovarios poliquísticos, pero sí es importante checar los datos de la pigmentación, los datos de la irritabilidad, el acné también puede ser excesivo. Entonces, estos datos nos orientan a que el paciente puede tener una resistencia a la insulina y, por lo tanto, tenemos que diagnosticarla y buscar la causa. No todo paciente que tenga resistencia a la insulina va a tener obesidad o sobrepeso. Muchos de los pacientes son muy delgados y no necesariamente tienen que ser adolescentes o adultos. Hay incluso bebés o niños que cursan con resistencia a la insulina y ahí es todavía más prioritario identificar la causa porque es obvio que hay otra causa para esto, porque normalmente un bebé, un niño o un adolescente no tiene por qué estar presentando resistencia a la insulina y generalmente asociamos a la obesidad, pero puede ser en algunos casos, incluso no tan poco el porcentaje, sino bastante alto, que ésta haya sido primero y secundario a esto, haya venido un sobrepeso, obesidad y otras complicaciones. Entonces, es muy importante no esperar a que el paciente cumpla todos los requisitos para síndrome metabólico para interrumpir esa evolución hacia el síndrome metabólico. Ahora ven, si alguien ya tiene el síndrome metabólico, puede ser que lo tenga con sobrepeso y todavía no desarrolle la obesidad, entonces hay que revertir ese sobrepeso e impedir que el paciente llegue a obesidad o bien puede ser que el paciente presente el síndrome metabólico, pero con resistencia a la insulina, sin embargo aún no desarrolle la diabetes. Entonces, es muy importante tratar esa resistencia a la insulina e impedir que el paciente llegue a desarrollar la diabetes y que llegue a desarrollar la hipertensión. Recorremos que hay puntos en donde podemos hacer una reversión completa. Si el paciente no ha desarrollado hipertensión, pudiéramos tratarlo para que nunca desarrolle la hipertensión y sea dependiente de tratamientos antihipertensivos el resto de su vida o bien también si no ha desarrollado la diabetes, tratarlo antes de que desarrolle la diabetes y sea dependiente de un manejo para su diabetes el resto de la vida. Igual con lo de la obesidad y el sobrepeso. Entonces, esta sería como el punto a destacar. Los invito a compartir por favor estas pláticas que estamos dando todos los días a las once y media de la mañana. Esto es importante. Mandamos el link de Zoom por si alguien quiere conectarse de forma presencial y hacer preguntas. Si no pueden verlo a esa hora y la ven después en el canal, déjenos sus preguntas en el canal. Los invitamos a suscribirse al canal de Odri, Neurogenética y Genética Clínica para que con las nuevas grabaciones que vamos subiendo les lleguen la notificación y vean si es relevante para ustedes el tema y aprovechen el tema que presentamos aquí. Y bueno, les recuerdo mis datos de contacto que es el teléfono 618-243-5811. Si les interesa agendar consulta o preguntar algo en específico, pueden mandarme un WhatsApp. Recuerden que consultamos tanto presencial y en línea o bien si requieren alguna bibliografía específica o son colegas y requieren algún material académico, con mucho gusto se los hacemos llegar. Y muchas gracias por este tiempo que nos regalan y que nos ayuden a difundir el mensaje porque hay muchos conocimientos actuales que todos podemos beneficiarnos. Gracias, hasta luego.